Música Hola a todos, soy Karol Sevilla Y yo, Ruggero Pascuarelli de Soy Luna Música No, mira Mira, la verdad que yo siento que como la serie, como en el vivo, como que tiene valores de la amistad, del amor Como que siempre en todas las series de Disney como que se quieran reflejar y como contar, ¿no? Pero yo siento también que como que hay varios personajes de varias culturas también, diferentes y distintas, de varios países Y como que la gente también como que se puede reflejar en cada uno, ¿entendés? Y siento que esa es la fuerza, una de las fuerzas más grandes de Soy Luna El patín Yo creo que eso fue lo más difícil que trajeron de la televisión al show La verdad que es muy complicado hacer una gira de patines Es muy difícil ya que los bailarines pues también patinan arriba del escenario Y la mayoría son cosas de patinaje Entonces realmente eso es complicado, ¿por qué? Porque estamos limitados cuando patinamos, estamos limitados a una distancia y todo eso Entonces como que tampoco puedes hacer muchos trucos, tienes que tener mucho cuidado Realmente yo creo que es lo más difícil, pero también es el reto y es lo que le gusta a la gente Porque tan solo ver a los personajes con los patines entrar ya es como la cosa más gratificante ¿Por qué? Porque los ves en la serie y patinan Entonces ellos se sienten felices cuando los ven en los patines Pero sí fue lo más difícil Mira, ante todo no veo la hora de ir a Alemania porque conozco solo Múnich y Frankfurt como ciudades Así que tengo ganas de, tenemos ganas de conocer un poco toda Alemania por la historia, también por la comida Y de verdad, como que también tenemos muchas ganas de conocer a los fans que por fin vamos a Alemania Y creo que están contentos y nosotros también estamos contentos Y vamos a intentar también hablar algo en alemán durante el show Porque pensé que en cada show siempre intentamos y tratamos de hablar en el idioma donde vamos Así que vamos a ir a Alemania e intentaremos hablar en alemán ¿Por qué te dan la bandera? Te están dando la bandera de su país, te están dando el cariño, como que te brindan, te dan la bienvenida Y es yo creo que la cosa más bonita, tener en tus manos la bandera Yo creo que es mi parte favorita la verdad Pero cada regalo que nos dan está hecho con tanto amor que se agradece muchísimo